¡Volvió! ¡Eh! 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 ¡Levaré! 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 ¡Dale, Monté! ¿Cómo estás, Monté? Estoy acá con esta cosa tecnológica. ¿Te escuchas? Sí, te escuchamos perfecto y se te ve perfecto, Monté. En dos lentes, ¿eh? Gracias, gracias. Vamos a aclarar a la gente que estamos tratando de conectarnos desde ayer, Montelón, más o menos. Estuvo toda la noche y ahora sí lo conseguí. Está sin dormir. Bien, Monté, está saliendo bárbaro. Toda la noche en las conexiones. Pero te tienen que ayudar las nenas, Monté. Tenés que pedir ayuda a las nenas. Sí, pero me cobran. Sí, sí, claro. Me cobran. Entonces no, claro. No, no, dejála ahí. Marta, no sé si aparecerá hoy. Ah, bien. Está por ahí. Está por acá, sí. Está rondando ahí. Bien. Bueno, lo escuchamos. Bueno, vamos con las noticias. Sí. Uruguay empató, pero rompió el seno y dejó la mejor imagen, ¿eh? Bien ahí. Nada que ver con lo que veníamos, metimos. El jugador uruguayo tiene que vibrar, ¿viste? En Aitan cuando que vibra. Eso es lo que decía Cata recién. Que es un poco la garra y la vibración. No podemos jugar así frío nosotros. ¿O no? No, 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 claro. Y ayer se dio, por suerte. Lo que no entiendo, esto que hacen ahora, que se quedan hablando como media hora después con el rival. ¿Cómo viste? Todos amigos. Pero se conocen desde hace mucho tiempo. Es como un fútbol cinco. Después te jugandabas. ¿No viste Cavani con este Di María? Sí. Se quedó como media hora y después del partido de Chile también, este que Suárez se quedó con el bolero de ellos. Sí, claro. Con el equipo de los moitanos. No es así. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el escupitajo? ¿Dónde quedó la matada certera? ¿Dónde quedó el codazo? Se están perdiendo los códigos de la tradición del fútbol nuestro. Bueno, Martín Lazarte, el técnico de Chile Uruguayo, está conforme con el resultado uno a uno. Dijo que no es mal resultado y afirmó que no influyó el incidente del hotel, el del peluquero. Ah, del peluquero. Ah, seguimos hablando del peluquero. Parece que no influyó. No estaban buenos esos cortes, Monté. ¿Eh? No estaban buenos esos cortes del peluquero. ¿No estaban? No. Sí, viste que ellos usan todos esos penachos, esas cosas, pero sí usan mucho peluquero ellos. Es así. Pero no se puede creer, ¿eh? No se puede creer. Es algo que yo nunca voy a poder entender. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso de ir al peluquero, digo. Ah, claro. Sí, sí, claro. Evidente. Igual, eh, a Uruguay todo este lío le vino al pelo, esa güey. Dicen que va a haber una multa para los involucrados, ¿eh? ¿En serio? Pero no por traer al peluquero, por idiotas. ¿No viste que lo subieron en Instagram, la foto? Claro. Y bueno. Mamita. ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Bueno, la Conmebol, mirá esto. La Conmebol desestimó un pedido de Uruguay para que suspendan a cuatro jugadores de la selección chilena. Uruguay pidió que lo suspendan. ¿Y? A los chilenos. Esos bobuchones, ahora la... Bueno, pero... Pero nada te viene bien, muchachos. Por favor. Pero vos me vas a decir que a la concentración uruguaya nunca entró un peluquero. Bueno. No nos hagas, no nos hagas hablar, Montez. No creo. No sabemos. A la de Nacional otra vez entró, ¿te acordás? Ojo, con mi cuadro. Ojo. No me acuerdo. Ah, ¿que no era peluquero? No, no. El de Chile tampoco, ¿eh? Ojo. Tampoco. Este lunes retornan a la presencialidad. Alumnos volvieron ayer. Sí. Los alumnos de la escuela de Montevideo Canelones. Bien ahí, bien ahí. Los chiquilines. Se necesitaba, se necesitaba un retorno, se necesitaba que pudieran respirar, se necesitaba ese aire, esos recreos. Bien. Digo, para los padres, ¿no? Para vosotros también. Cuarto, quinto y sexto, ¿no? Y falta poco para que retomen casi todos. Falta la universidad. Sí, sí, ya falta poquito. El museo. Bueno, esto tiene que ver también con los colegios. Mirá, Cata. A ver. Porque un estudio concluye que los alumnos con el colegio a distancia no progresan. Sí, claro, qué difícil, es difícil. Ya, te lo leo. A ver. Un estudio de la Universidad Get the Friend of Alemania concluye que el colegio a distancia, una obligación para muchos alumnos durante la pandemia, produce un efecto educativo similar al de las vacaciones de verano. ¿Eh? Y el rendimiento y las competencias de los alumnos no progresan. Mirá. ¿Tanto esfuerzo para que no dé ningún resultado? Además de la falta de progreso, después estudiaron las imágenes, ¿no? De todos los estudiantes frente a la cámara de su computadora, ¿no? Estuvieron esas imágenes y dije, además de la falta de progreso de los niños, se llegó a descubrir otro dato muy importante. ¿Cuál? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La mayoría de los padres usa el calzoncillo. Ay, no. El 80% de los padres usa el calzoncillo boxer y el 20% el limpio. Tremendo estudio, tremendo estudio. Siempre se pasaban, siempre. Bueno, señores, esta fue la de las noticias. Les mando un beso a todos. Gracias, Monté. Gracias por estar disfrutando ahí con desastros informales. ¡Chau! Beso grande, Monté. Gracias, gracias por estar. Gracias por estar en el esfuerzo de producción increíble. Pero mirá qué buena imagen esa logró, como ahí, como con ese tipo de... No, pero no. Fácil. Nos vamos a estar bien. Monté.